La Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo fue sede de la rueda de prensa sobre la Feria de la Virgen de la Asunción en Chihuahua Hidalgo, que se llevará a cabo de los días 14 al 18 de agosto. Esta feria contará con varios eventos como torneos de fútbol, rodeo, charreada nocturna, grupos de música, Feria de la Granada, concurso y expo gastronómica, entre otros. Esta es una experiencia espectacular para los visitantes y la entrada es gratis. Te invitamos a consultar su página de Facebook para más información. Disfruta del colorido cielo por parte de los papalotes 3D y el cielo estrellado con globos de cantolla como acompañante. No te lo puedes perder. Recuerda que Hidalgo tiene algo.